Hola a todos y bienvenidos al taller de encuadernación japonesa desde cero número 6 en el que hoy vamos a hacer el encolado de las cubiertas. Bien, hoy vamos a poner lo que son las cubiertas sobre las cubiertas de cartón que nosotros nos hemos fabricado ya. Una cosa importante que no sé si la habíamos hablado en clase o os la había comentado en algún vídeo, vamos a utilizar cola blanca al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a comprar o tener, si tenemos cola blanca, vamos a poner esto y de agua le vamos a poner un tanto. La densidad, como veis, es como si fuera una leche entera, es como una leche. Os aconsejo que la tengáis en un frasco de cristal por el método de cierre, más que en un tipo de tupper, de que cierre a presión a modo de plástico. Es mucho mejor tenerla así, porque mirad, la tapa así no puede mancharse o, bueno, mil cosas. Esto luego se limpia bien, no hay ningún problema. Ahora que os muestro esto, esto, esta sí que la vimos en clase cuando vimos los pinceles, para aplicar la cola utilizaremos un pincel de estos. Este no es el destarcido que se aplica de frente. Este es plano, tiene como una cuña, ¿veis? Y esto es para aplicar colas o pinturas de manera rápida, que nos permita, porque ya veis como va secando ahí, que nos permita mojar toda la superficie para llevar con el papel y pegarlo. O bien podemos utilizar una brocha. Yo también soy bastante de trabajar con brochas, aunque sea con este tipo de cola. Trabajar con una brocha plana, que sea ancha, y os sugiero que sean las típicas que utilizamos para dibujar, para pintar, perdón, con acuarela. Porque son suaves y no nos dejan demasiado rastro. A pesar de que esto no es una cola blanca al 100%, que es mucho más tensa. No, va a ser bastante más rala. La podéis hacer, perdón, la podéis hacer al 50% o la podéis hacer al 75%. Al 100% sería demasiado. Para la encuadernación se suelen utilizar la cola blanca rebajada para aplicar este tipo de trabajos. Si es verdad que para otro tipo de cosas, pues no la usamos al 100% o utilizamos otro tipo de pegamentos. Entonces, bien, aquí lo que vamos a hacer hoy va a ser ponerle el papel, los papeles que hemos trabajado, los vamos a poner en nuestras guardas. Yo tengo este aquí, yo no voy a trabajar con estos papeles, voy a trabajar con papeles de color homogéneo para que me veáis mejor. Pero lo que sí os quiero dejar claro es que el tipo de papel tendremos que dejar unos 2 centímetros mínimo. Mínimo, 2 centímetros mínimo, 2 centímetros y medio sería lo ideal. Por cada lado, como veis ahí, tendremos que dejar este grueso de papel sobrante para luego poder doblar aquí. Luego vendrá la guarda y tapará. No hay ningún problema. Os enseñaré hoy cómo hacer esta maniobra porque hoy vamos a pegarlos. Tanto como para pegar esto, como para pegar el fuelle. Lo que sí os quiero decir es que como hemos creado nuestros propios papeles, pues sí es cierto que a lo mejor puede ser, podemos vernos en la tesitura de... Es que a mí me gusta más esta zona que esta zona del papel, por poner un ejemplo. Bueno, este es muy... bastante... mira, este que tengo aquí, por ejemplo, pues aquí hay como una mancha, ¿no? Pero, oye, a mí esta parte del papel me gusta. Bueno, pues ten en cuenta de ponerlo así y de cortar todo el sobrante que no nos sea necesario. Para eso quizás os podéis poner al trasluz, si os lo permite el papel, aunque con los grosores con los que estamos trabajando no habría ningún problema. Os ponéis al trasluz y una vez que lo tenéis fijado, simplemente con cinta de carrocero, ¿puede ser? Si decimos, oye, pues a mí me interesa justamente ahí, porque me gusta el dibujo que me ha salido. Pues con cinta de carrocero le ponemos aquí un poquito por un lado, otro poco por otro. Ya está fijado el papel y solamente tendríamos que cortarle los dos centímetros y medio a cada lado para tener la zona del papel que nosotros queremos emplear para nuestra guadernación, ¿vale? Bien, yo no voy a utilizar... luego cuidado cuando utiléis del papel. Yo, por ejemplo, como estoy usando... estos son papeles craft, pero son papeles que están hechos con papel reciclado y, bueno, cuidado porque nos los podemos llevar con la cinta de carrocero, que aunque sea papel y se comporta bien y nos deja trabajar con el papel, si es verdad que puede darnos problemas si tiramos de ira. Vamos a necesitar la plegadera para estirar el papel y si no tenemos la plegadera, como bien os dije en su día, podemos tener una tarjeta de cualquier tipo que no esté activa, de puntos, de lo que sea, que nos hace exactamente lo mismo. Necesitaremos... yo tengo aquí, para quien no tenga prensa, nuestra prensa serán estos papeles... estos... papeles no, estos cartones, perdón, estos cartones que yo he cortado en tiras y que luego iré poniendo uno por aquí, otro por aquí y vendré con la pinza y prensaré. Ahí y ahí. Para quien no tenga prensa. Y lo dejaré ahí secar. Esto es para quien no tenga prensa. Hay quien puede tener una prensa, que las prensas, para quien no lo sabéis, os lo explico yo, sería tener... y si alguien nos lo enseña en clase sería fenomenal. Una prensa... ¡Ay! Que me veáis. Una prensa podría ser simplemente tener dos tablas con dos agujeros donde entran dos palomillas que luego encaja otra pieza aquí porque también tiene los agujeros, aquí tendríamos hacia arriba los tornillos, encajamos la otra y por medio de palomillas prensamos. Eso cierra con mucha fuerza y nos permite prensar. Para la encuadernación es algo bastante imprescindible tener la... tener la... la... la prensa. Pero nosotros estamos haciendo un cuadernillo, con lo cual nos servirá tener todos los... cortar unos cartones así como los que hemos tenido... con los que hemos comprado para hacer el cuaderno, tener esto y además esto puede ser reutilizable si hacemos más... más cartones. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a utilizar... Este color, porque yo no voy a utilizar estos colores, voy a utilizar colores planos para que veáis, me veáis en la explicación detalladamente. Voy a utilizar estos colores y... bueno, esta es la trasera. Empezamos por la que sea, para la trasera o la delantera, porque como no tiene agujeros, no sabemos el sentido de los agujeros. Como sea. Lo que voy a marcarle... serán dos centímetros y medio. Pues estaría ahí, dos centímetros y medio. Voy a aprovechar la esquina, porque yo como no tengo ningún dibujo que salvar, dos centímetros y medio. Finalmente, voy a marcar para saber dónde va. Dos centímetros y medio ahí. Y como vamos a la sangre del papel, voy a cerciorarme ahí. Dos centímetros y medio aquí. Dos centímetros y medio aquí. Marco ahí. Vengo aquí. Podré coger y con una cinta de carrocero fijarla para que no se nos mueva. Esto es opcional, no es necesario. Si la maniobra la hacemos tranquilamente y con paciencia no es necesario. Venir aquí y marcar dos y medio aquí. Dos y medio aquí. Ahora sí hay que tener cuidado para que no se nos mueva. Lo de la cinta de carrocero. Lo de la cinta de carrocero es básicamente, por si queremos, como hemos hecho papeles que nos han quedado no uniformes, que han quedado por unos sitios más bonitos, lo que nos guste. Por eso nos condicionamos a la zona del papel que nos guste. Dos con cinco por ahí. Más o menos, mira, es el grosor de la propia regla. Entonces, ahora, sin quitar esto, no sería necesario quitarlo. Aquí hay un sobrante del papel, que es este. Para encolarlo, ¿eh? Cogeríamos el cúter, cortamos por aquí. Y cogeríamos el cúter, para que lo veáis ahí. Y cortamos por aquí. Como ya tenemos esto marcado, vamos a marcar aquí también. Hay cosas que las hacemos así un poco sobre la marcha. Pero bueno, para quienes empezamos y no tenemos excesivos conocimientos, necesitamos esas esquinas también. marcar esas esquinas, porque ahora tendremos que cortar las diagonales. Mirad, no necesitamos sacar la escuadra, el cartabón, no sé si apreciáis bien el corte de las líneas, de las esquinas. No necesitamos sacar la escuadra y el cartabón. Aquí tendría que pasar una 45 grados, que serían los ángulos que tiene una escuadra. 45 grados. Pero lo que tenemos es que ir hacia aquí y dejar aproximadamente unos 5 milímetros. Entonces aproximadamente a 45 grados. Si queréis sacar la escuadra, podéis sacarla, pero bueno, se suele cortar, se puede cortar a ojo. Esa por ahí. A unos 5 milímetros le dejamos. Cortamos por ahí. 5 milímetros. Nos fijamos el ir así hacia ella. Y más o menos, bueno, pues nos salen triángulos bastante regulares. Mirad. Y a 5 milímetros. Ahí vamos. ¿De acuerdo? Fijaríamos aquí y nos tienen que sobrar unos 5 milímetros en perpendicular aquí a este punto hacia afuera, porque esa es la doblez que nos va a tapar la esquina. Entonces bien, vamos a llegar al momento de encolar. No tengamos miedo, ¿eh? No pasa nada. Lo máximo que podemos hacer es estropear un papel. Eso es lo máximo. Mirad, os sugiero una cosa también importante y es que utilicéis algún... Algo sobre lo que... Trabajar con las colas para no... para que no se manche todo. ¿Vale? Vamos a encolar por aquí. Yo voy a utilizar esta. ¿Veis cómo se va oscureciendo el papel? No os preocupéis porque la cinta de carrocero también no absorbe el agua, pero bueno, no cambia tampoco de color porque tiene una capa plástica. Pero mirad, esto es una maniobra bastante... Tiene que ser una maniobra rápida porque la cola al llevar bastante... de la mitad de agua el agua se nos está evaporando. Ver que en todos los sitios está empapado, que se ha pasado la cola. y ahora una vez que está ahí vamos a poner esa parte ahí. Venimos aquí, la ponemos en el sitio que queremos y ahora le damos la vuelta. Y es el momento de trabajar con la plegadera. ¿Veis que se va a empezar a humectar? Eso es normal. Pero también la plegadera se utiliza desde el centro hacia afuera con mucho cuidado. Se usa con mucho cuidado y sobre todo esas manchas que veis son las manchas del agua de la propia cola. Y para el lomo entramos ahí así. Le daríamos la vuelta porque ahora está ejerciendo ahí una fuerza que se nos viene... se nos intenta despegar pero eso volverá todo a su sitio porque está bien encolado. Entonces ahora lo que hacemos es... Bueno, podemos coger cualquier papel que tengamos ahí como sobrante. Le ponemos aquí y vamos a encolar esta. Encolamos por ahí y encolamos ahí un poco en la esquina. Esto a veces cuando son papeles muy rígidos o papeles muy buenos lo que hacemos es aquí una hendidura como a modo de marca. ¿Vale? Para que el papel se vuelva... se pueda doblar eficientemente. Y lo hacemos ahí y aquí. Es importante porque ahora tendremos que hacer aquí una maniobra donde viene el papel hacia adentro y esta, con la plegadera la metemos así. Ese papel que nos sobra lo metemos así. Todo esto se marchará con el... con el secado, ¿eh? Arrastramos el papel y los tiramos todo lo posible. Vamos al otro sitio. Ya veis que seca. Seca rápidamente y no deja mancha. Y la maniobra sería bajamos aquí no es necesario tampoco hacerle el corte ahí de la plegadera pero estamos usando un papel muy delicado. Y cuidado también aquí al apretar porque podemos estar moviendo lo que es el fuelle. Y en esta parte de aquí lo metemos hacia adentro. Y en esta parte de aquí esta parte de aquí la metemos hacia adentro. Una vez que tenemos esto mirad esto hasta que no nos sé que no nos diría verdad, ¿eh? Si hay algún sitio donde se haya quedado moja... que no haya pegado con el... se pegará todo. Se pegará todo. Venimos con esta parte cogemos la plegadera y de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera. venimos a esta parte todo esto que estamos haciendo ahora luego será tapado por las guardas interiores. De afuera hacia adentro. Si es verdad que si dejamos que el papel se humedezca demasiado pues no se va a querer... no va a comportarse como nosotros queremos. En este momento en que ya lo tenemos forrado le pondríamos unas pinzas a modo de prensa en todas las caras ahí, como veis para que pegue todo le ponemos aquí le ponemos ahí no se pegarán hay que tener cuidado una vez que las vayamos a despegar pero no no tienden a pegarse le ponemos otra ahí otra ahí y aquí a la mitad le ponemos una por arriba y otra por aquí y podemos ponerle una sola pinza como veis en este momento hay manchas porque el papel en el momento en que se moja sí que queda pues más vulnerable y demás es una maniobra rápida pero no tengáis miedo porque lo máximo que vamos a ver es que el papel se pueda humedecer demasiado y que se nos pueda romper al pasar la plegadera tener paciencia tener paciencia estamos aprendiendo a hacer un cuadernillo cuando se hace encuadernación obviamente se utilizan otros papeles pero nosotros estamos haciendo nuestro propio cuadernillo con encuadernación japonesa entonces tal y como hacemos esta tendremos que hacer la otra también que será la trasera y esto lo dejaremos secar bastante tiempo pues hasta que veamos que empiezan a desaparecer todas esas manchas que son manchas de agua y que como veis aquí desaparecerán por completo ¿de acuerdo? así que cualquier duda me decís y igual que hicimos esta yo seguiré haciendo esta otra así que hasta entonces hasta luego y ¡gá! 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 ¡gá!